¿Cuántas horas llevas trabajando ya? Desde las 7 de la mañana ¿En peligro la familia esta que está aquí? ¿De puesto? No, no va a llegar Ahora vamos a ver si lo podemos controlar ahí abajo ¡Vale! ¡Vale! El tema acá es muy sencillo Estos generales nunca han sido controlados Y bueno Época de un sondo como el que tenés hoy Con alta temperatura Un foco ignio que no sabemos cómo se produjo Y bueno El resto Ya es moneda corriente Pero no es la primera vez que nos pasa ¿Cuántos animales tienen acá? Aproximadamente unos 200 ¿Vas a querer evacuar? Sí, sí, sí Los animales entre todos Porque bueno Ese es nuestro compromiso los reyes Nos recogemos accidentados mayoritariamente de la calle Entonces Sería medio utópico abandonarlos en este momento ¿Cómo se encuentra? Bien Se recuperó automáticamente Luego de O sea Mojarlo y darle oxígeno Se recupera ahí nomás ¿El primero que atiende? La segunda o la tercera Debido al viento No hemos podido parar el fuego Pero sí Hemos protegido las casas Y este instituto Que es la sociedad protectora de animales ¿Se puede controlar? Sí, se puede Se puede controlar Se puede controlar Con la ayuda de todos Se puede controlar Y ampliamos este tema Gracias por ver el video